Hola, mi nombre es Carlota. Muchísimas gracias por haberte inscrito al curso. En esta ocasión vamos a realizar un estudio de diseño de personajes relacionados con los piratas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser tratar desde la historia pasando por referencias cinematográficas y por último aplicaremos los rasgos más destacables a una serie de personajes concretos. A lo largo de este curso vamos a poder aprender temas sobre cómo componer a un pirata concreto dependiendo únicamente de los rasgos que vamos a ir destacando tal y como estaba diciendo. Vamos a generar tres personajes que van a estar inspirados en unos piratas que ya existieron anteriormente pero adaptados a un estilo algo más infantil. Después pasaremos a vectorizarlos a Illustrator y le daremos los últimos toques en Photoshop para darles el acabado final. Bueno, ¿empezamos? ¿Te apuntas? Vamos a por ello.